Si hay una pregunta que continuamente me hacéis en el canal, es si podéis o no darle paracetamol a vuestro perro. Es el clásico perro que notáis que tiene mucha fiebre, estáis preocupados, necesitáis darle algo y pensáis echar mano del paracetamol que vosotros tenéis en casa para vosotros mismos. Pues es de esto lo que va a ir el vídeo, de explicaros los pros, los contras, el uso, la dosis, porque seguramente muchos la querréis conocer y, lógicamente, yo os tengo que contar también los riesgos que tiene el dar este medicamento a los perros. A la pregunta de si le podéis dar o no paracetamol a vuestro perro, la respuesta claramente es sí. A los perros se les puede dar paracetamol. ¿Es peligroso darles paracetamol? Sí. Ahora os voy a contar por qué, porque es un medicamento que tiene sus restricciones. Básicamente, el uso es para lo mismo que se da en personas, es decir, que notáis que vuestro perro tiene mucha fiebre, sobrepasa ampliamente los 39 grados centígrados, lo habéis medido, veis que el animal está muy apagado, muy triste, no come, etc., y tiene mucha fiebre. Y es lógico pensar en el uso del paracetamol. ¿A qué dosis? ¿A qué cantidad? Pues como máximo, como máximo, vuelvo a repetir, 15 miligramos por kilo. 15 miligramos por kilo. Es muy poca cantidad. Es decir, un perro que pese 10 kilos serían 150 miligramos. Y ya sabéis que las pastillas de paracetamol no humana, pues son de 400 o de 500. No es fácil sacar la dosis. Esto ya os lo dejo a vuestro propio criterio si podéis o sois capaces de sacar la dosis exacta, no sobrepasando nunca estos 15 miligramos. Porque a partir de que se sobrepasa, si le dais 20 o 30, o si llegáis a los 150, 150 miligramos por kilo, es la dosis ya prácticamente letal, es la dosis que destroza el hígado de cualquier perro, pues aquí tenemos un problema. Bueno, en el caso del gato ya ni os lo planteéis, porque un gato simplemente llegando a los 50 o acercándose a los 50, la dosis ya es morta. Pero el perro tiene más amplio margen de maniobra. El hígado del gato es muy delicado. El hígado del perro aún soporta más. Y de hecho, en las clínicas utilizamos paracetamol. Yo utilizo paracetamol habitualmente, pero yo lo puedo medir fácilmente. Yo tengo sistemas de medida, lo pincho, etcétera. Cosas que vosotros en muchas ocasiones no vais a poder tener. Yo os lo tengo que decir porque un poco la filosofía del canal es que tengáis el máximo de información. Y ya luego yo creo que sois todos maduros, sois todos adultos, para conocer vuestras capacidades. Es decir, mira, yo me siento responsable, yo tal, veo que lo puedo hacer y voy a darle bajo mi responsabilidad este medicamento. El medicamento funciona de coña para bajar la fiebre. Esto ya os lo digo yo de antemano, que funciona muy bien. Yo prefiero que, en vez de dar el paracetamol, vayáis a buscar un Previcox, un Meloxicam, que son medicamentos muy efectivos también, más efectivos incluso que el paracetamol, para bajar la fiebre, pero que no tienen los efectos secundarios que puede tener el paracetamol si te pasas con la dosis. ¿Y qué vais a notar si os habéis pasado? Porque es algo que también me preguntáis. Pues si os excedéis en la dosis de paracetamol, lo primero que vais a notar es, primero, que el animal saliva mucho, que vomita, que puede tener diarrea. Está apático, como deprimido, no come, tiene una anorexia importante. Orina sangre. Esto es algo muy llamativo. Podéis encontrar que el animal va a hacer pipí y la orina os sale de color rojo. Es normal que a la hora de palpar su abdomen esté muy dolorido y que incluso tenga problemas para respirar. Por eso recomendamos que no os estéis nunca de los 15 miligramos que he comentado al principio. ¿De acuerdo? Pues nada más. Muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente. Cuidaros mucho. ¡Chao!